Dicen mis padres que yo soy terrible, voy con las mujeres, soy irresistible Y hago el intento de estabilizarme y cuando las pruebo me entra calambre Quiero comprarlas para registrarlas y darle candela y así ablandarlas Candela pa' dentro, candela pa' afuera, esa es mi receta pa' todas las nenas Dale candela, pa' dentro y pa' afuera, dale candela, pa' todas las nenas Dale candela, pa' que me respete, dale candela, y déjeme mi emprete Dale candela, pa' dentro y pa' afuera, dale candela, pa' ti y pa' tu abuela, dale candela, también pa' las chicas, dale candela, que me modifica Mira esa chica que dura, tremenda raspadura